A ver, a ver, a ver, shhh Oye, los cuernos tienen como este, güey ¿Cómo se llama? Hola, hola, ángel ¿Eh? Hola ¿Por qué dice? ¿Qué tal amigos? Fíjense que en este video que vamos a ver Vamos a ir a visitar lo que es el Ecológico Alaniz Está muy cerca de Villajuares, antes de llegar a Padrón Entonces, en esta ocasión me acompañó Ingeniero José Zamorano Carlón Estoy cuidándome de los carros porque ando manejando Le mando un saludo a él No quiso salir en cámaras, pero Pues le mando un saludo Y me dio un tour muy bonito por esos lugares Van a ver lo que Tienen ahí resguardados Algunos venados y también la diferente clase De aves que tienen ellos No es lo mismo pasar y ver Por la carretera Nosotros siempre pasamos, nos llama mucho la atención Que entrar y ver Toda la variedad de animales que tienen Entonces, los dejo con este video Y espero les guste No olviden suscribirse los que son nuevos en este canal Y le mando un saludo a todos ustedes Sin más ni menos, pues vámonos a ver el video Vámonos Parece que sabe, ¿no? No, 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 no ¡Uy! ¡Ahí te pegan! Ahí dicen, me pego mono A ver, ¿qué es lo que son? Chaval, pues nos encontramos en el Ecológico Alaniz Están a las orillas de la carretera que va a Paderón Y andamos viendo los animalitos, ¿no? ¿No, ingeniero? Así es Allá están los puños buenos, ¿no? No, lo que pasa es que ahorita con el calor ya se van a refugiar a las sombras El calorón que hace, ¿no? Me comentabas ahorita que están en época de... Ahorita cuando están en parición, hace como aquello venadito, tienen un mes Están en gestación, ahorita todavía maman ahí Están tres crías Yo no sabía que esta era la época de ellos, pero ¿Por qué los tendrán separados y todo? Los machos los separan, sí Tres machos para acá y las hembras Para que no se peleen entre ellos ¿Es un solo macho? Es un solo macho Mira aquí viene el artista, el que quiere No había tocado a ver De cerca un venado, dicen Tan ricos que son, vas a decir A ver, a ver, a ver Oye, los cuernos tienen como este, güey ¿Cómo se llama? ¿Esponja, güey? ¿Esponja? ¿Como foamy? ¿Como foamy? ¿Sí, no? Sí Ahí andan otros rojos Como de las gallinas Oye, y estos son animales que... Pues aquí tienen permiso, ¿no? Para tenerlos Tienen permiso, están registrados Y si algún animal viene decomisado por Procepa Viene aquí como un refugio para ellos ¿Como un refugio? Sí Ya sea un jabalí o un venado decomisado Estas son gallinas Gallinas ponedoras Tienen gallinas, venados Los patos estos, ¿qué son? Patos patineses, motolotes El aviario, diferentes tipos de aves, pericos ¿Dónde está eso? Codonices, caipanes ¿Ah, sí tiene ahí? Sí Pericos del amor Es un aviario completo Vamos a ir a verlo entonces Ahí está la gallina poniendo ya Ahí está la gallina Ah, acá no ¿Qué onda? ¿Ahora no ha comido los animales? ¿Qué es lo que le vas a aquí? Maíz con pasta de soya ¿Eh? Maíz molido con pasta de soya Maíz molido con pasta ¿Qué animales tiene aquí en el aviario este? Ahí hay palomas, colapavos Palomas de saqueras Pelicos, loros Gallinas Hay ratas ¿Dónde podemos pasar ahí a ver? Guacamayas Pero están separadas ¿Me imagino lo que? Están separadas En vez de caerle para que vean cuáles son Vamos para allá Estas son las mensajeras Estas Estas son las mensajeras Estas son como pijones ¿No? Sí Estas también Estas separaron Estas separaron por colores Por colores Y las crías ¿Y estas? Estas son las mismas Y hay otra especie Aquí también De otro tipo de pijones ¿Y otras? Gallitos japoneses ¿Estos son gallos japoneses? Ahí tienen unas palomitas Pelas de pavos ¿Ah, cuáles? Estas Estas son las de pavos Ah, Simón Ahí tienen la Tienen la pelita ¿Están los? Los loros Cabeza amarilla ¿Hablan esto? Sí, esto sí ¿Sí? Sí, sí hablan Los loros Cabeza amarilla No, esto sí hablan ¿Están bien más? Sí, también grande Sí, están grandes Estas ¿Aca qué hay? Aquí hay codornices Codornices japonesas Codornices japonesas Codornices Tienen gallitos Periquitos Periquitos Ah, periquitos del amor Ah, tiene otros Periquitos Barranquero Perico Barranquero ¿Qué? Sí, sí A ver si lo toma bien la cámara Ahora Esto es un japonés ¿No? Sí, también son de los mismos japonés Gallinas Ponedoras Gallinas Ponedoras Las gallinitas Son gancitos frías O sea, son de las temporadas Ah, están los huevos Mira Sí, ya están Nomás lo meto a la mano Ya les toca la alimentada Estas Ya estos Son Yo creo que igual Lo podemos hacer Sí, son las sobernicias Rodornices Hola, hola, hola Hola, hola Hola ¿Qué dice? Sí, sí Oh, qué dice No, 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 no ¿estos que son? los gansitos son los gansitos marinela este gris es el otro ese gansito la mamá de estos es un gansito africano los gansitos pero va a poner el negro el gris este el gris este pero le va a poner todo el pito negro acá yo estoy haciendo de los blancos normales y allá hay unas palomas las palomas blancas las palomas blancas acá están en el árbol los que están en el nido en el nido hay muchos nidos hay muchos nidos hay muchos nidos los gansitos estos son iguales son iguales son iguales es esas se matan estos son mentados hurracas esas son las hurracas son hurracas no traen hambre los que se pueden mandar desesperados sin sed ahorita le vamos a dar agua ahorita le va a dar ahí están las guacamayas guacamayas militares tienen muy cierto parecido a los pericos si son las aves que tienen aquí en el ecológico alanismo esta es tu chamba esta es tu chamba darle las comidas si aquí el aviario lo que es la tabla de cerrera lo que es maternidad y acá todo lo que es el ganado y lo que resulta y resulta ahora esta bien como te llaman jesús ya nos dio un tour jesús por aquí por aquí a diario ya esta preparando lo que es la comida faltan lo que es los coches vamos a pasarle compa dale estos son los de cerros que van a estar dando leche en dos años en dos años si para el 2024 estas son las nuevas productoras de leche orale las tienen aquí mira tienen que llegar a pesar 360 kilos para poder cargarlas 360 kilos si ni se imagina uno la cantidad de animales que tiene cuando pasan por la carretera ahí pues se fijan uno en los venados que están y todo ese rollo pero son muchos quiero ver los coches que andan ahí vean mucho la atención ahorita estos coches mira son 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 coches vietnamitas dicen o? vietnamitas que son una lumbre para comer jajaja mira ese cabrón y y pues acá están las borregas no vean jajaja esta los chivos chavalos y y este que onda? le va a quebrar la pata están peleando yule este es el fiero este es el fiero o no? este es el fiero o no? chavalos chavalos pues con estas imágenes los vamos a dejar saben? manita arriba hay que suscribirse al canal si eres nuevo chavalos y pues nos vemos en el próximo video ufff chavalos 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 chavalos